bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft poké edición hola a mi mashcaptons si aún no me conocen yo soy punto y aparte les invito a suscribirse a mis dos canales que siempre están debajo de la descripción del vídeo al igual que si es nuevo suscríbete que es gratis una vez suscrito active esa campanita para casi no te pierdas ninguna notificación de minecraft poké edición ahora encontramos con un increíble y maravilloso addon como lo están viendo por aquí si es el enderman para minecraft poké edición así es que comencemos con el vídeo tantos mods que he sacado ni sé cuál es este increíble y maravilloso ser actúa como un tipo de enderman porque se teletransporta yo no sé su creepypasta yo no sé su historia pero miren encontrarse aire se teletransporta encontrarse a este tipo así en la oscuridad así que ha de molar bastante cráfters ustedes que notan muy bien que ustedes copian en cráfter y sería bueno tener este mod vamos a ver que nos tropea al momento de matarlo pero miren sí que está resistiendo los golpes cráfters muy bien desapareció y no sé si le voy a dar al correcto voy a empezar aquí desde desde cero con otro slenderman pero vamos a darle para ver que nos tropea sería grandioso que no se fuera pero como es slenderman pues no nos va a hacer caso vamos a darle al compañero para ver que nos tropea y ustedes han de preguntar y este ser que es lo que es lo que reemplaza reemplaza al creeper crafters así es que si se encuentran en un mundo con un spawn de creeper encontrarán a este increíble y maravilloso ser al parecer no se quiere dejar matar cuando ya tenga su tropeo se los mostraré listo crafters al momento de matarlo nos duro para este ítem y el momento de que yo lo agarro a ese ítem va a ser diamantes y uuuh me parece va a molar bastante no sé cuánto de diamantes nos dropeará este increíble y maravilloso ser dicen las recomendaciones que le pueden encontrar único y exclusivamente de noche quien sabe por qué a lo mejor su skin regrese a su forma original producirle que le he dado muchos pero bastante aquí está juguemos nos dan un poco más de experiencia y ese diamante que les había comentado anteriormente si no sé por qué dice que sólo lo expandimos de noche pero está empezando a amanecer y lo veo normal crafters bueno creo que así le va a dar más trama lo que viene haciendo este increíble y maravilloso adobe miren y lo que estoy hablando aquí con ustedes sí que está soportando varios golpes de aquí está ella ya ha muerto aquí está lo conocido del que nos spawnea muy bien creo que ya esto sería todo por el vídeo nada les quiero decir mencionar pequeña review de Slenderman por Minecraft Pocket Edition esto eso sería todo por el vídeo yo soy punto y aparte no olviden suscribirse que es totalmente gratis una vez suscrito activen la campanita para que así no se pierdan ninguna de las notificaciones de Minecraft Pocket Edition al lugar que si eres nuevo y quieres un saludo deja en la caja de comentarios salúdame o deja tu like para así te hace traer más vídeos al lugar que comparte el link en tus redes sociales y sígueme también en las mías tengo tres en twitter instagram que siempre están en la descripción del vídeo para que no haya pierde ahora vamos con la instalación de este increíble y maravilloso addon para instalar a dos es una forma muy segura y muy fácil de hacer solamente vas a la descripción de este vídeo descarga tanto el video como el resource una vez que lo hayas descargado se van a dar a enjugar van a esperar y si no tienen mundos le dan a crear nuevo mundo y si ya tienen mundos le dan a editar en el mundo en el que ustedes deseen editar o agregar este addon una vez que se haya abierto esta interfaz se van a complementos pack de recursos y activen slenderman resource impact de comportamiento es igual slenderman pigiro creado por el ender face muchas felicidades a el ender face por crear este increíble y maravilloso addon de slenderman ender face parece se equivocó el nombre en el otro bueno pues eso ha sido todo crafters no olviden suscribirse compartir comenta y dejar tu gran dios y suscríbete o like si te grabó el vídeo nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye mayscrafters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribir de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para casi no te pierdas ningún vídeo de minecraft porque el dios no 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 no